Oh, wey manne, manne, wey manne Oh, wey manne, manne, wey manne Rivalela manne, rivalela manne Rivalela manne, rivalela manne Ay, mira, inshulu singa chala Ay, mira, inshulu singa chala Tunga ilimbi lunga tango, minanda huyanda kuhona Tunga ilimbi lunga tango, minanda huyanda kuhona Tunga ilimbi lunga tango Minanda huyanda kuhona Tunga ilimbi lunga tango Minanda huyanda kuhona Tunga ilimbi lunga tango, minanda huyanda kuhona Minanda huyanda kuhona, minanda huyanda, 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 minanda huyanda huyanda, minanda huyanda 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 huy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!